Desde las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera presentamos este material. La pretemporada del Teatro Oficial Juan de Vera se inició con la brillante actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, que bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco, ejecutó un variado repertorio que incluyó clásicos de Mozart, Beethoven, Purcell y Debuss, además de reconocidos tangos que fueron del deleite de los presentes. La Orquesta Sinfónica plantea para este año un vasto recorrido de trabajo que incluye un concierto por mes con repertorio de estreno de música clásica, ciclos de formación de público haciendo corcientos didácticos para niños y adolescentes en diversas escuelas y actividades de extensión en lugares donde llevarán la música a quienes por una u otra razón no pueden llegar al teatro. Es doble destacar que la actividad de pretemporada continúa hoy sábado 19 de marzo con la actuación de la Orquesta Folclórica de la Provincia bajo la dirección de Alfredo Suárez. ¡Gracias!